Busca Quintana Roo la denominación de origen para la miel que se produce en la entidad y con ello que sea un producto con precios competitivos con países europeos y que le dé beneficios directos a los apicultores del estado. Lo anterior lo subrayó el jefe de la oficina de la gobernadora Mara Lezama, Artemio Santos Santos. Indicó que este tipo de denominaciones de origen solamente la tienen 18 estados en todo el país, pues es muy exigente el proceso y se confía que la entidad logre incluso hasta con la pitaya y el limón persa. Estamos trabajando fuerte junto con Yucatán y Campeche para la denominación de origen de nuestra miel, vamos bien, es un proceso largo, hay 18 productos en todo el país que tienen denominación de origen, o sea son muy poquitos porque se requiere de muchos pasos, pasos de investigación para que verdaderamente cuando digan este producto nada más se produce acá es porque están perfectamente convencidos, no nosotros los mexicanos, el mundo. Porque se va a reconocer como un producto que se produce única y exclusivamente en la península de Yucatán en el caso de la miel. Habrá otros productos que también le vamos, la pitaya también le vamos a dar, estamos buscando la denominación de origen, ojalá también busquemos con el limón persa, ¿por qué no? El limón persa aunque viene de otras partes, pero aquí se da muy bien. Y tanto de que hay muchos ganaderos que han dejado sus parcelas y las han transformado a limón, entonces que significa que hay negocio, o sea nuestra gente trae la capacidad, lo que necesita son las facilidades. El jefe de la oficina de la gobernadora y quien ya fue secretario de desarrollo económico hace algunos años, sostuvo que en el caso de la pitaya y el limón persa, la tierra genera cosechas impresionantes de esos productos del campo, tan es así que muchos ganaderos están optando por migrar al cultivo de cítricos y pitaya para mejorar su economía, que se vería incrementada con el tema de la denominación de origen. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.